De la patria hemos de hacer un altar para ofrendar en él nuestras vidas y nunca un pedestal para erigir nuestra ambición sobre ella. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, es para mí un gran honor como senador, como mexicano y como chiapaneco hacer uso de esta alta tribuna al iniciar la 62ª legislatura con las palabras de un mexicano de dimensión universal, el más ilustre de los chiapanecos y un referente permanente para todos los que pertenecemos a este honorable cuerpo colegiado. Me refiero, por supuesto, a don Belisario Domínguez Palencia. Belisario Domínguez es una figura que trasciende temporalidades, ideologías o regionalismos. Es una figura que por su convicción y decisión es reconocida por todos. Es un ejemplo que nos advierte de los alcances de la función pública y, más aún, de la función de quienes tenemos la delicada responsabilidad de la representación popular. Don Belisario Domínguez concita acuerdos. Don Belisario Domínguez nos une como mexicanos. Como todos sabemos, el senador Domínguez resultó electo senador suplente por el Estado de Chiapas en 1912, cargo que ejerció en calidad de propietario tras la muerte del senador Leopoldo Gutt en marzo de 1903. Fue senador únicamente durante siete meses, siete meses que fueron suficientes para mostrarle a la Nación su estatura, su verticalidad y su congruencia. El senador Domínguez fue asesinado cobardemente por órdenes de Victoriano Huerta el 7 de octubre de 1913, en el cementerio de Xoco, en Coyoacán, tras distribuir sus emblemáticos discursos de los días 23 y 29 de septiembre, en donde valerosamente y a riesgo de todo, desde la más alta tribuna de la República, el Senado de la Nación, denunció a un régimen ilegítimo y a Huerta como un traidor y como un asesino. Cada 7 de octubre, como todos lo sabemos, en su aniversario luctuoso, el Senado recuerda, mediante la entrega de la medalla que lleva su nombre, al héroe. Recuerda al hombre valeroso que enfrentó la injusticia con armas más poderosas, el pensamiento y la palabra. Y don Belisar es un héroe justamente porque sostuvo con firmeza la verdad, con la vulnerabilidad de un héroe civil y la grandeza de los personajes épicos, de una lección sobre el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos cuando ven en peligro a las instituciones políticas de su país. Es un héroe porque, para recordar la vigorosa expresión del poeta Jaime Sabines, anduvo con su propia muerte en las manos. En 1913, en 2013, perdón, habrá de cumplirse el centenario del sacrificio de este gran mexicano a favor de la verdad, contra la usurpación y contra la deslealtad. Compañeras y compañeros senadores, por estas razones, por los altos valores que se desprenden de la vida y obra de Belisario Domínguez Palencia, es que respetuosamente someto a esta Asamblea una proposición con punto de acuerdo para crear la Comisión Especial para la conmemoración del centenario de la gesta histórica del senador Belisario Domínguez Palencia. Esta comisión tendrá como objetivo coadyuvar a organizar e impulsar las actividades conmemorativas de divulgación y de formación cívica que se realicen en honor a la vida y gesta histórica de Belisario Domínguez. Cumpla con su deber la representación nacional y la patria será salvada. Esta sentencia de Belisario Domínguez, que en el año 2013, creo que se hace más vigente y que estamos obligados a responder con nuestra conducta como senadores de la República. Esta representación tiene una responsabilidad histórica, no solamente política. Tenemos la obligación y el deber de asumir con entrega y convicción los grandes retos que como nación tenemos, tal y como lo hizo Belisario Domínguez. Su lección de lealtad con la patria no es sólo una oportunidad para el recuerdo cívico, es la ocasión para hacer valer el compromiso de la política con el futuro de la nación y la necesidad de construir la historia nacional con dignidad. Es cuanto, diputado presidente. Senador Presidente. Gracias, senador Zoé Robledo Aburto.